Durante su campaña electoral, el ahora presidente Andrés Manuel dijo que un proyecto muy importante para su sexenio sería brindar el acceso a Internet en todo el país, incluidas las localidades más lejanas y marginadas de México. Desde hace unas semanas, el presidente ha reiterado este compromiso e incluso invitó a las empresas en telecomunicaciones a asociarse con el gobierno para llevar a cabo este enorme y ambicioso proyecto. AMLO afirmó que la intención de todo esto no es sacar a ninguna empresa del mercado, sino fomentar la competencia sana. El presidente aseguró que el próximo año empezará a operar la empresa estatal para llevar Internet y telefonía móvil para todo el país. Esto se llevará a cabo con el apoyo de los casi 50 mil kilómetros de fibra óptica con los que ya cuenta la CFE. Durante su conferencia mañanera, AMLO dijo que el 80% de los mexicanos no cuentan con acceso a Internet, que la información es un derecho que debe garantizar el gobierno y que por eso debe llegar a los pueblos más apartados de México. Además de la fibra óptica, también se pondrán varias antenas en lugares estratégicos para que la señal pueda cubrir a los pueblos más pequeños y apartados del país. Hasta este momento, ninguna empresa telecomunicaciones ha confirmado su participación en este proyecto. Pero ya suenan los nombres de varios favoritos para colaborar con el presidente, como Carlos Slim o Emilio Azcárraga, quienes ya han participado varias veces en muchos proyectos para ayudar a las comunidades más marginadas. Pero por lo pronto, hasta ahorita, nada es oficial. Con quien sí fue oficial una plática con el presidente fue con Mark Zuckerberg, fundador y accionista de Facebook. En las redes sociales de AMLO pudimos verlo dando la información al joven empresario sobre las necesidades de crear una red de Internet para los mexicanos. El presidente aseguró que fue una muy buena conversación, que pronto se reunirá en persona con Mark y que Facebook enviará a un especialista a nuestro país para ayudar con la creación de la empresa que nuestro gobierno piensa construir. Es un proyecto con mucha ambición y con muy poco tiempo. ¿Crees que el gobierno pueda hacerlo solo o que sean las empresas privadas quienes terminan haciéndolo o de plano es un proyecto que no se puede hacer? Soy Poncho Gutiérrez, sígueme en redes sociales. Gracias.